María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios que salve María, viviendo en el barco Tus manos ponemos nuestra fe y esperanza Madrecita queridita, no te apartes de mí Dios te salve María María, María, cuando María, María, nos ponemos Madrecita queridita, no te apartes de mí Y en tus manos ponemos Madrecita queridita, no te apartes de mí Madrecita queridita, no te apartes de mí